Necesito que salga un Sashian, gente, un Sashian de Lid Un Toykiss Estoy segurísimo que se iba a cobrir A ver, por favor, por favor Solo te he pedido una cosa Venga, venga Venga, venga Screenshot del recuerdo ¡Oh, no mames! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!